Este video podcast va sobre la luz. Si no os habéis visto, escuchad a través de YouTube, Spotify, Evox, Apple Podcasts, etc. Sabréis que hablamos del suministro eléctrico. Pero hoy no vamos a hablar de la luz, sino del gas. Sí, porque los dos grandes suministros energéticos en nuestras casas son la electricidad y el gas. El mercado del gas está lleno de ofertas supuestamente ventajosas, pero que cuando te llega la factura compruebas que de ventajosa nada de nada. Pero la cosa tiene una solución bien fácil para no pagar más de la cuenta. Sí, sí, atentos. Vamos a empezar con ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Antes de nada, vamos a dejar algunas cuestiones claras. En el caso del gas natural, hay que tener en cuenta que la factura incluye un término fijo y un precio por cada kilovatio hora de energía que consuma. A eso hay que añadir el alquiler del contador y los impuestos. El IVA del 21, aunque temporalmente el del gas se ha bajado desde octubre de 2022 al 5, y el impuesto especial de hidrocarburos, que es una cantidad que se suma al precio de cada kilovatio hora de gas consumido. Las compañías ofrecen tarifas distintas en función de la cantidad máxima de kilovatios hora que consumas al año. A los que no tienen calefacción a gas, les suele interesar la de menos de 5.000 kilovatios hora al año. Luego entre 5.000 y 15.000 kilovatios hora anuales. Y hay una tercera franja de más de 15.000 kilovatios hora al año. Pero eso es otra división. Eso es muchísimo. Eso es para las empresas que están en el taco gordo. Y ojo, que al igual que pasa con la luz, está el truco de las ofertas engañosas del mercado libre. En el caso del gas natural, la tarifa regulada por el gobierno se llama tarifa de último recurso, TUR. A diferencia de lo que ocurre con la electricidad, ya sabes, el PVPC, la tarifa regulada del gas natural, sí se publica periódicamente en el boletín oficial del estado, el BOE. ¿Y qué ocurre? Pues que esta tarifa de último recurso es más barata que la del mercado libre. Pero claro, a las compañías les interesa que los usuarios cojamos una ofertita de las suyas para pagar un poquito más. Esto está estudiado, estudiado, muy estudiado. Hace muy poquito, Facua publicó en su web, facua.org, un estudio comparativo de los precios del mercado libre del gas frente a los del TUR, la tarifa de último recurso. Y en algunos casos, la diferencia es de hasta un 291% más en el precio del kilovatio hora en el mercado libre frente a la tarifa regulada por el gobierno. Un 291% más, el cuádruple. Ojo, que todas las tarifas del mercado libre, todas, son más caras que la tarifa del gas de último recurso. ¿Cuál es el consejo de Facua? Pues que huyas del mercado libre del gas y que te pases ya, pero ya, al mercado regulado cuyo precio lo marca el gobierno. ¿Y qué empresa eliges? Pues cualquiera de las compañías comercializadoras de último recurso designadas por el gobierno. Son cuatro y todas son filiales de las grandes compañías. Son estas. Base, comercializadora de referencia, que es filial de EDP. Energía 21, comercializadora de referencia, que es de Endesa. Comercializadora regulada gas and power, de Naturgy. Curenergía, comercializadora de último recurso, que es filial de Iberdrola. Estas empresas solo pueden ofrecerte una tarifa, ya está, sin lío, solo una tarifa. La que fija el gobierno. Se acabó, nada de sorpresas. Vamos a bajar el balón y vamos a pasársela a Julio Muñoz, rancio, y a la persona que ha invitado hoy para estar en ¿Qué pasa con la luz? Hola Julio, ¿a quién tienes hoy contigo? Alfonso, Alberto, atención, conexión directa con Liverpool, donde tenemos a nuestro queridísimo Adrián Sanmiguel, portero de Liverpool, campeón de premie, campeón de Supercopa, un montón de cosas, mundialito de club. Bueno, vamos a hablar con él también de energía, porque claro, un deportista de élite controla mucho de energía. Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Julio, ¿qué pasa? Bueno, bien, bien. Adrián, por si no lo sabéis, es un deportista muy concienciado con muchas cosas. Por ejemplo, qué guay eso que hacéis una vez al mes de ceder tus redes sociales a proyectos que intentan mejorar el mundo. Muy guay, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es algo interesante e ilusionante también a la misma vez, porque al final le damos visibilidad y lo mostramos en mis redes sociales, pues a todas esas ONG, proyectos que hacen por un mundo mejor, personas que al final nos ayudan a que esto sea un poquito más apetecible. Y bueno, pues lo pensamos hace un tiempo atrás y bueno, cada mes pues estamos haciendo esto con mis redes sociales. La verdad es que te va genial. Qué guay. Bueno, pues yo te he pedido que nos ayudaras porque con el fútbol, como despierta tanto interés, pueden explicar prácticamente todo, ¿no? Tenemos cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces con los amigos una infidelidad, pues decimos Caso Blaugui, que fue un jugador que fichó por 17 equipos, ¿no? A la vez, ¿no? Es una cosa, una locura. Pero en el tema de la electricidad de la energía también. Yo quiero que hablemos de dos conceptos para que la gente le quede clara y claro y tenga un poquito de consumo responsable. El primero es los tramos. Los tramos quiere decir que nosotros podemos decidir a qué horas utilizamos más o menos electricidad según el precio de la electricidad en ese momento. Yo creo que esto todo el mundo lo sabe. Hay veces que te puede dar pereza, pero claro, pues a tal hora igual es mejor poner el lavavajillas o la lavadora, ¿no? En un partido, para que hacer el simili que la gente también se le quede, en un partido vosotros hacéis eso, ¿no? La energía también se va repartiendo. No estáis siempre a mil. Sí, entre comillas, hay que dosificar energía. Es verdad que no se puede mantener ese 100% de sprint ni de carreras continuas y obviamente toca muchas veces puedes defender un resultado si vas a favor o ir a por todas y atacar y depende también obviamente de los tiempos del minuto del partido. Yo creo que esa similitud es un poco real también en la vida de fútbol, ¿no? Si llegan los últimos, tienes que darlo todo o es ahora en la que puedes usar quizás más la luz y tienes que arrancar fuerte. Por ejemplo, como hacemos nosotros aquí en casa los primeros 15-20 minutos, pues intentamos hacer gol rápido, pues en ese momento tienes que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Vosotros en el Liverpool tenéis los minutos de electricidad barato al principio del partido, ¿no? Es cuando ponéis todo, ¿no? En la babahilla, en la pancha, en la plancha, está todo puesto. A full. Qué bueno. Vale. Y el segundo, el segundo concepto también es, creo que entendible con otro símil de un partido que es la potencia contratada. A ver, esto que nos ha pasado a todos alguna vez de que se van los plomos, ¿no? De que de repente te quedas sinlo en casa. Que yo siempre había pensado que era mala señal, pues resulta que las asociaciones de consumidores nos dicen que cuando eso pasa, no todos los días, claro, pero si pasa de vez en cuando es buena señal porque quiere decir que más o menos tenemos contratada la potencia que más o menos usamos, ¿no? En el fútbol, tener la potencia adecuada también es clave porque si no va sobrado, ¿no? Vas como un loco. Sí, yo lo haría el símil un poco con los entrenamientos previos al partido, ¿no? Mantener tus niveles de fuerza, de energía al máximo para cuando llegue la competición, pues poder rendir a lo mejor que tú puedas, ¿no? En ese sentido, ni los entrenos previos pueden ser muy machacantes, quizás los entrenos más alejados del partido, pues quizás son más extensos, pero el entreno, por ejemplo, prepartido, tiene que ser algo light y algo reactivo para tener a la gente fresca, ¿no? Yo creo que ese símil estaría bastante bien con respecto al fútbol, ¿no? Es como si te cansaras en el calentamiento, ¿no? Correcto, claro. O, por ejemplo, si al final los equipos no tienen esa batería muy llena y no saben dosificarse, pues llega al minuto 15 y los jugadores ya están cansados. Entonces, eso quiere decir que tú no has hecho ese trabajo previo, pongámoslo en este caso con la energía que tú contratas, la potencia, no has contratado lo que necesitabas. Oye, ¿como portero también tienes que dosificar o es más un trabajo de foco y de atención, de no despistarte y estar siempre alerta? Yo creo que los porteros somos diferentes animales dentro del campo en ese sentido y no, nosotros nos dosificamos, es más de atención, concentración, focalizar y estar dentro del partido porque el partido puede ser que no te llegue ninguna vez y en el minuto 90 pues tengas que sacar una mano salvadora y le des el partido a tu equipo, ¿no? O viceversa. Un partido muy activo, muy activo, llega un momento en el que quizás te desconcentra y te llegan otra vez rápida y te hacen gol. Entonces, bueno, yo creo que el portero es un trabajo aparte. Y la última, de toda la gente con la que te has enfrentado, todos los jugadores de fútbol con los que te has enfrentado, ¿cuál sería para ti el más eléctrico? Hay veces que es verdad que tú ves a un jugador que dice, tiene una velocidad de respuesta y de movimiento que parece electricidad pura, ¿quién te ha sorprendido a ti en eso? Pues mira, el mejor de los que me he enfrentado, te voy a decir, de los que conozco bien, que los padezco día a día en el vestuario, ¿no? Uno de ellos es Luis Díaz, que es súper eléctrico, es desequilibrante de estos jugadores que cada vez que coge la pelota sabe que va a pasar algo porque tiene una energía, una potencia espectacular. Y para mí otro muy eléctrico que ya no está con nosotros, que se fue el año pasado, es Sadio Mané. Sadio Mané, uno de estos jugadores que tiene esos caballos dentro esperando para tocar la pelota y hacer la jugada. Y yo creo que son de los jugadores más eléctricos de los que ha compartido el vestuario. Mucho volteo, mucho volteo ahí. Pues Adrián, muchísimas gracias por compartir este ratito y por ayudarnos a explicar cómo tenemos que comportarnos en casa para no tener sustos con la luz. Y, bueno, pues tener un consumo más responsable por nosotros, por gastar menos dinero y también, por supuesto, por el medio ambiente que también lo agradece. Gracias y mucha suerte este año con el Liverpool. Muchas gracias a ti, Julio. Bueno, esperemos que con estos similes con el fútbol que está todo el mundo detrás de él también y todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe, podremos aprender un poco también a dosificar esa energía, ¿no? Es lo que es verdad que necesitamos, que cada vez se está haciendo más, más y más. Y, bueno, yo creo que es importante que en estos momentos miremos nuestras cuentas, miremos nuestra potencia y bajemos esos números. Muy bien. Otro día hablamos de los enchufados, ¿vale? No te he preguntado de enchufados de entrenadores, pero eso es más polémico. Eso es más polémico, sí. Gracias, Adrián. Gracias. Un abrazo fuerte a Liverpool. Chao. Venga, Julio, bien, gracias. Ahora, algunas recomendaciones más con el tema del gas. Lo primero, lo más básico, es que optéis por las comercializadoras designadas para la TUR, la tarifa de último recurso, que os dijimos antes. Es la única manera de que no haya sorpresas. Si eres de los que te pasaste al mercado libre para volver a tener la tarifa regulada, tú solo tienes que contactar con cualquiera de las comercializadoras de referencia y pedir volver a esa tarifa más barata. Y otra cosa que afecta a tu seguridad. Las revisiones de la instalación de gas son obligatorias y se realizan cada cinco años. La empresa distribuidora te tiene que informar de que hay que hacerla. Y tú decides si buscas una empresa que te lo haga o aceptas la que te propongan ellos. Es decir, que quien venga a casa tiene que ser, porque tú lo has elegido en el plazo que marca la ley. Tampoco ninguna empresa te puede mandar a nadie para hacer una revisión sin avisarte previamente y sin concertar una cita con la que tú estés de acuerdo. Así que si alguien se te presenta en casa diciéndote que te viene a revisar el gas, ni caso. Que más de uno se cuela en casa, te hace una chapuza y te cobra un pastizal. Y aunque venga con cita, debe traer sus acreditaciones. La revisión, eso sí, la pagas tú. Igual que es tu responsabilidad, el mantenimiento y el buen uso de la instalación de gas. Como eres tú el que pagas, te aconsejamos que preguntes el precio antes del trabajo para asegurarte de que es el correcto. La empresa que inspecciona te tiene que dar un certificado por triplicado. Tú te quedas con el original y otra la envías a la compañía. Salvo que sea el inspector que te propuso tu distribuidora, que entonces se encargan ellos. E insistimos, no es obligatorio. No lo es. No es obligatorio contratar las revisiones periódicas con tu compañía. Si pones eso tu contrato sin que tú lo hayas pedido, está mal. Puedes acudir a cualquier instalador autorizado por industria. Tú decides. Por cierto, si ves que la factura del gas sube desproporcionalmente porque refleja que tu consumo se ha incrementado de forma considerable, puedes pedir que te revise la instalación por si está mal o si hay algo anómalo. Y si no lo ves claro, acude a Facua. Si crees que estás siendo objeto de un abuso, reclama. No tengas miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954 o a través de la web facua.org. ¡Nos vamos! Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de Facua en YouTube y en tu plataforma favorita de podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!